Esta canción va dedicada para ti Señor, que sea honra y gloria solo para ti Señor Jesús. Gracias por permitirme cantar esta alabanza. Vamos con alegría a alabar a nuestro Señor Jesucristo, todos con las palmitas de arriba, así se alaba a Cristo. Vamos hermanos, todos con fe. Yo le canto a mi Dios con todo mi corazón. Yo le canto a mi Dios con todo mi corazón. Porque Él nos amó, por eso le canto yo. Porque Él nos amó, yo siempre le cantaré. Porque Él nos amó, por eso le canto yo. Porque Él nos amó, yo siempre le cantaré. Este pueblo que le canta, este pueblo es de Dios. Este pueblo que le canta, este pueblo es de Dios. Porque Él nos amó, porque Él nos amó, con su sangre nos redimió. Porque Él nos amó, porque Él nos amó, con su sangre nos redimió. Salmo 150, versículo 1. Salmo 15, versículo 1. Seguro, alabada Dios de su santuario. Alabada en la magnificencia de su firmamento. Música Adelante hermanos, adelante con Jesús Adelante hermanos, adelante con Jesús Siguiendo el blanco, la mirada en Jesús Siguiendo el blanco, porque a Cristo es la luz Siguiendo el blanco, la mirada en Jesús Siguiendo el blanco, porque a Cristo es la luz Música Siguiendo el blanco, la mirada en Jesús